Buenos días niños y niñas de los terceros años básicos. Mi nombre es Natalia Vergara y soy la educadora diferencial del nivel junto a la profesora Soledad González. Muchos de ustedes ya me conocen. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver algunos problemas de la vida diaria, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer primero para poder resolverlos? Yo los voy a decir y ustedes los van a ir escribiendo en su cuaderno. Eso es lo primero. Después de escribirlos en su cuaderno ustedes los van a resolver ahí mismo, ¿ya? Entonces hay tres pasos. Escuchar, escribir y posteriormente resolver en su cuaderno, ¿ya? Vamos a ir con los cinco problemas que ustedes deben resolver. A ver, problema número uno. Pongan mucha atención. Juan y su mamá fueron a comprar al hiperpatagónico para el almuerzo. Compraron un kilo de arroz que les costó 540 pesos y un paquete de vienesas que les costó 445 pesos. La pregunta es, ¿cuánto pagaron en total? problema número dos. Juan tenía en el campo 1264 vacas. Vendió a su primo Luis 132 vacas. ¿Cuántas vacas le quedaron a Juan? Piensen y respondan en su cuaderno. Problema número tres. María trabaja en las ferias de las quintas y vendió durante la mañana un pantalón a 2200 pesos. También vendió una polera a 2300 pesos. ¿Cuánto vendió durante la mañana María? Respóndalo en su cuaderno. Problema número cuatro. Vladimir tiene 1789 ovejas. Durante el verano vende 643 ovejas. ¿Con cuántas ovejas se habrá quedado Vladimir? Problema número cinco. La señora Marina tiene un puesto de verduras afuera del Unimark. A Martín su mamá le encargó comprar dos cilantro y un atado de acelgas. Cada cilantro vale 1.100 pesos. Cada uno. Y el atado de acelgas vale 1.700 pesos. ¿Cuánto gastó en total, Martín? Pongan atención, mucha atención, en este problema. Pongan atención. Y el último paso de esta actividad es un desafío. Ustedes en su cuaderno van a tener que crear un problema parecido al que hice yo, de la vida diaria. Imaginando diferentes números que pueden utilizar en su vida diaria, pueden hacerlo con suma, pueden hacerlo con resta, escribirlo en su cuaderno y posteriormente presentarlo con la respuesta. ¿Ya? Entonces, van a escuchar estos cinco problemas, los van a escribir en su cuaderno de matemáticas y después lo van a resolver. Y el último es un desafío en donde ustedes deben crear un problema de la vida diaria, escribirlo y resolverlo ustedes mismos. Que tengan una linda semana. Nos vemos pronto y ayúdenme a resolver estos problemas. Muchos abrazos.